De cómo llegó el enemigo a Thunrana, de Lord Dunseini Desde hace mucho tiempo, había sido profetizado y previsto de antiguo que el enemigo llegaría a Thunrana, y se conocía la fecha de su destrucción y la puerta por la que aquel entraría, aunque nadie había profetizado quién sería el enemigo, excepto que se trataría de uno de los dioses que vivían entre los hombres. Mientras tanto, Thunrana, esa lamacería secreta, esa catedral mayor de la magia, era el terror del valle en el que estaba asentada y de todas las tierras que lo circundaban. Sus ventanas eran tan estrechas y altas, y tan extrañas cuando estaban iluminadas de noche, que parecían contemplar a la gente con una diabólica mirada de suslayo, como si guardaran algún secreto en la oscuridad. ¿Quiénes eran los magos y sus delegados? Y el gran hechicero jefe de aquel furtivo lugar nadie lo sabe, pues iban cubiertos con capas, capuchas y velos totalmente negros. Aunque su destrucción estaba próxima y el enemigo de la profecía debía llegar a aquella misma noche a través de la puerta abierta del sur, que llamaban la puerta de la perdición, la rocosa estructura de Thunrana permanecía todavía misteriosa, venerable, terrible, oscura y espantosamente coronada por su funesto destino. No era frecuente que alguien se atreviera a abagar de noche por las cercanías de Thunrana, cuando el lamento de los magos, invocando no se sabe a quién, se alzaba débilmente desde las cámaras interiores, asustando a los murciélagos a la deriva. Mas la última noche llegó el hombre de la cabaña con techo de paja negro, junto a los cinco pinos, ya que quería ver Thunrana una vez más, antes de que el enemigo, que aunque vivía entre los hombres era divino, viniera contra ella y la destruyera. Ascendió el sombrío valle con audacia, mas sus temores fueron en aumento. Su valor le sostenía todavía, aunque le empezaba a flaquear. Entró por la puerta del sur, que llamaban puerta de la perdición. Llegó un oscuro vestíbulo y, subiendo una escalera de mármol, pasó a ver lo que quedaba de Thunrana. Apartó una cortina de terciopelo negro y entró en una cámara, más tenebrosa que cualquiera otra que pudiera uno imaginarse, donde colgaban otras muchas cortinas. En otra cámara sombría, vislumbrada a través de una arcada, unos magos con sirios encendidos practicaban su magia y decían conjuros en voz baja. Todas las ratas del lugar habían desaparecido, yéndose gimoteando escalera abajo. El hombre de la cabaña con techo de paja negro atravesó esta segunda cámara. Los magos no le miraron ni cesaron de susurrar. Dejó atrás pesadas cortinas, también de terciopelo negro, y entró en una cámara de mármol negro donde nada se movía. Únicamente ardía un sirio en aquella tercera cámara. No había ventanas. Sobre el pulido suelo, al pie de la lisa pared, se levantaba un pabellón de seda con sus cortinas corridas. Era el sancta sanctorum de aquel siniestro lugar, su misterio más recóndito. A uno u otro lado había enigmáticas figuras agachadas, hombres o mujeres, o estatuas cubiertas, o bestias amaestradas para estar calladas. Y cuando la horrible quietud de aquel lugar era mayor de lo que podía soportar, el hombre de la cabaña con techo de paja negro junto a los cinco pinos se dirigió al pabellón de seda, y descorriendo con determinación una de las cortinas, contempló el misterio oculto y se rió. Y la profecía se cumplió. Y Zulrana nunca más fue el terror del valle, sino que los magos abandonaron sus terroríficas alas y huyeron a campo abierto, lamentándose y dándose golpes de pecho, pues la risa era el enemigo que, según estaba predestinado, vendría contra Zulrana por la Puerta del Sur, conocida como la Puerta de la Perdición, y aunque habita entre los hombres se trata de uno de los dioses. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken, o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.